Hoy es martes 19 de marzo y esta es la información. Se ubica Tlaxcala por 19º mes como la entidad más segura del país. La entidad fue sede de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública. Aprueba Congreso Local creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Albergará Tlaxcala por tercer año consecutivo clasificatorio olímpico de voleibol de playa. En las últimas horas. Iniciamos. Emisión nocturna. Coracid Noticias. Antes de dar inicio, saludo con gusto a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Damos inicio con información del día de hoy. Quiero comentarle que Tlaxcala tiene ya 19 meses consecutivos en ser la entidad más segura de nuestro país. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La escala se ubicó por 19ª ocasión como la entidad más segura del país, al registrar durante el mes de febrero tan solo 298 hechos delictivos, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El informe mensual precisa que de enero a febrero del 2024 en la entidad disminuyó en 1.7% la incidencia delictiva y en el último año tuvo una variación del menos 2%. El estudio detalla que Tlaxcala reporta un acumulado de 601 delitos. En cuanto al índice de homicidios dolosos, Tlaxcala se ubicó junto a Campeche, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Chucatán y Baja California Sur, como los estados con menores hechos delictivos de este tipo. Asimismo, con la finalidad de disminuir el robo en carreteras, se reforzaron con 759 elementos y 354 vehículos las tareas de vigilancia y seguridad en 10 estados de la República, incluido Tlaxcala. Cabe señalar que en 2021 la entidad se posicionó en tres ocasiones como el estado más seguro del país, en 2022 en cinco ocasiones y nueve en 2023. Además, en 2024 la entidad registró en los últimos dos meses el menor índice delictivo de las 32 entidades federativas. Con información de la redacción, Coracyt Noticias. Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las vías de comunicación del estado, los municipios de Apisaco, Chiautempan, Yauquemecan, Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Iztacuistla, Zacatelco y Calpulalpan recibieron arcos lectores móviles. Los equipos tecnológicos permitirán identificar de forma rápida unidades con reporte de robo. Además, están conectados en tiempo real al servicio de puntos de monitoreo vehicular del Registro Público Vehicular de Tlaxcala. Estas herramientas serán instaladas en unidades vehiculares de los municipios beneficiados para cubrir de forma aleatoria un mayor número de puntos del estado. Cabe destacar que Tlaxcala es la primera entidad a nivel nacional en contar con puntos de monitoreo portables. Y precisamente, Tlaxcala fue el marco para realizar la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública en la que participaron seis entidades federativas que conformaron la primera reunión regional Zona Centro 2024, desde luego con la finalidad de fortalecer y estrechar los lazos de cooperación y robustecer la seguridad en la región. Tlaxcala fue sede de la primera reunión regional Zona Centro 2024 de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública en la que participaron representantes de Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, afirmó que esta plenaria busca generar mecanismos de cooperación entre las entidades participantes para eficientarse a actuar y generar un entorno de seguridad y paz social. Esta primera reunión regional de la Zona Centro de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública 2024 será uno de los eventos más significativos para todos los estados que conformamos la región centro en materia de seguridad pública. La conjunción de esfuerzos e ideas en este tipo de reuniones son de suma importancia para mantener la paz y soberanía en la región. El día de hoy estamos reunidos en este salón para alcanzar acuerdos que nos permitirán dar una firme y cabal batalla a la criminalidad en aras de la paz y bienestar de nuestra región. En la conferencia también se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión correspondiente al segundo semestre de 2023, lo que permitirá replantear las estrategias, así como desahogar temas de interés de las entidades que conforman la Zona Centro. Nuestra región, como bien lo sabemos, no queda exenta de actos de la delincuencia, tanto al interior de nuestros estados como los límites territoriales que compartimos cada uno de nosotros. Esto nos conlleva a generar acciones que permitan disminuir la incidencia delictiva y alcanzar los resultados que nuestros ciudadanos exigen, siendo necesarios para recuperar la confianza de la sociedad. Estos trabajos son fundamentales para coordinar los esfuerzos a nivel estatal, regional y nacional con el fin de lograr la paz social en México. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Con 20 votos a favor, las y los integrantes de la 64ta legislatura aprobaron la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, institución que se encargará de investigar y perseguir de manera estratégica los delitos del fuero común, así como federales cuando lo determine la ley. La persona titular de la Fiscalía se elegirá a partir de una eterna propuesta por él o la titular del Poder Ejecutivo para un periodo de siete años sin posibilidad de que sea electa para otro de manera inmediata. La Fiscalía General de Justicia del Estado deberá comenzar operaciones a más tardar el 1 de agosto de 2024. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado continuará encargándose de la función ministerial. Tenemos más información, estamos a unos escasos días de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que Los Ángeles Verdes de Tlaxcala implementará a partir del próximo 23 de marzo un operativo en las vialidades más transitadas de nuestro Estado. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Corporación Ángeles Verdes de Tlaxcala implementará a partir del próximo 23 de marzo un operativo en las principales vialidades del Estado. Su director, Juan Antonio Paredes, recomendó al automovilista revisar sus vehículos antes de salir a carretera. Se recomienda mucho a todas aquellas personas que vayan a salir fuera del Estado o no necesariamente que salgan del Estado, es revisar su vehículo antes de salir. Los mantenimientos preventivos, correctivos, si es necesario cambiar algo o reemplazar una pieza, bueno, pues acudir con su taller de más confianza. Para eso también hay que checar niveles de aceite, agua, llantas en buen estado, no manejar cansados, mucho menos estado de ebriedad, no manejar por grandes horas de manejo para no ocasionar un percance. Durante el periodo vacacional, los equipos de la corporación brindarán auxilio a la población que lo requiera. Para ello, habilitarán diferentes líneas de auxilio. Tenemos tres líneas. Es el local, el 246-46, 236-06, el 078 a nivel nacional, y tenemos ya una aplicación en redes sociales para que puedan también mandar un mensaje e inmediatamente acudir a ellos a prestarles el servicio. También se habilitará la plataforma Sistema Geodigital azb.com diagonal nubsap diagonal, donde solo escribirás tus datos y de manera inmediata te auxiliarán. En cuestión de ocuparla, nada más se va a mandar un mensaje, van a dar los datos de su vehículo, de sus personales, y inmediatamente les van a estar contestando para confirmar el apoyo y buscar la unidad más cercana y prestarles el servicio lo más pronto posible. En caso de tener algún problema en las carreteras de Tlaxcala, puedes marcar al número 246-46, 236-06 o al 078 a nivel nacional. El operativo concluirá el 7 de abril. Para Corazín Noticias, Victoria Flores. Hay que tener en cuenta estos números, si usted te va a transitar a lo largo y ancho de nuestro estado, para que, pues bueno, uno no sabe cuándo podría necesitar de los ángeles verdes, son una gran ayuda en el camino. Bueno, vamos a continuar con más información. Este mes de marzo, Mes de la Mujer, la jornada literaria Tlaxcala, lee a las mujeres, continúa su trayecto. Ahora llegó al municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, en donde varias escritoras tlaxcaltecas leyeron textos de su autoría y también textos ajenos con toda la emoción que esto significó. Vea usted. La jornada de lectura en voz alta Tlaxcala lee a las mujeres. Visitó la cabecera municipal de Santa Cruz, Tlaxcala. Participaron las escritoras tlaxcaltecas Daniela Escobar, Surya Escamilla, Ángeles Netzahualcoyot, Citlaly H. Xochitiotzin, Susana Fernández y Edna Osiris Ramírez Figueroa. Se siente el cálido aire de primavera, ese que trae la marea prometida. Mis hermanas vuelven a salir a las calles, los pañuelos, las manos, los gritos se alzan en el sur. Alumnas del Colegio Educativo Castellanos, de la telesecundaria Aquiles Cerdán, del COVAT 12 y de la escuela Arcelio Gueno, escucharon atentas la lectura de cada una de las escritoras. La primera en tomar la palabra fue Daniela Escobar, quien leyó el poema de su autoría cuando era niña. Seguida de la periodista Surya Escamilla con el poema Aguacero de Alicia Mares y Ángeles Nechahualcoyot con Hiladoras, obra de su autoría que refleja sus antecedentes familiares en el arte textil. Los gritos de gallos despiertan la aurora, la luna se abriga en el pasto para descansar, el sol estira los brazos desnudos, la alquimista se vuelve artista, en una tejedora de ruecas, telares de pedales e hiladoras. Tocó el turno a la escritora con 45 años de trayectoria Citlali H. Sochitiotzin, quien leyó su obra Sol de Historia. Posteriormente, Edna Osiris Ramírez Figueroa, dramaturga y actriz, prestó su voz a la poesía La bruja y el arco iris, de Anedit Sánchez Sánchez. Y finalmente, la periodista Susana Fernández Ordóñez dio voz a la obra de su autoría Encabrítate, vida. Quisiera enfatizar en que nunca dejemos que se banalicen este tipo de esfuerzos, porque hay mujeres que están viviendo genocidios. Ustedes son muy importantes como jóvenes. Lean, estudien, analicen, sean críticos. La poesía construye eso. Somos nosotras, somos. Y cuando se vean al espejo van a decir qué chulada de viejas. Nadie puede con nosotros en la vida. Solo nosotros nos podemos vencer a nosotras mismas. Tlaxcalalea Las Mujeres continúa con su recorrido. Este miércoles en el Auditorio Municipal de Acuamanala será sede de esta actividad que concluirá el jueves 21 en la Plaza Principal de Panotla. Ambas lecturas son a las 11 horas. La entrada es libre. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Bueno, aún quedan dos oportunidades de asistir a Tlaxcalalea a las Mujeres aún en Acuamanala y en el municipio de Panotla. Ojalá tenga la oportunidad de asistir. Y bien, pasamos a más información también relacionada con este Mes de la Mujer. Pues uno de los ámbitos en donde también han incursionado las mujeres es en el ámbito taurino y quiero comentarle que pues el próximo 22 de marzo se efectuará el tentadero público a las 17 horas en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana allá en la ciudad rielera de Apisaco. Como parte de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se presentó segunda edición del tentadero público que se realizará el próximo 22 de marzo a las 17 horas en la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana de Apisaco. La directora de Tauromaquia Mexicana Capítulo Tlaxcala Lluya Llanos refirió que la actividad busca generar una cultura taurina en la entidad. Han impulsado esta parte para fomentar la tauromaquia para llevarla por supuesto de manera gratuita a todos los aficionados y no aficionados y que se vayan acercando y que vayan conociendo esta parte que es muy importante dentro de la fiesta brava que es el tentadero. Generalmente los tentaderos se hacen a puerta cerrada. En esta tienda alternarán las destacadas matadoras Hilda Tenorio y Paola San Román que liderarán beceros de la ganadería de la Trasquira de Atlangatepec y San Antonio de Padua de Tlaxco. Con esta actividad se busca impulsar y promocionar la fuerza de los toros del Estado así lo refirió la representante de las ganaderas de Tlaxcala Gabriela Ferrer. La verdad es que nosotros nos estamos uniendo a la tauromaquia mexicana a a todos los organismos que hay de promoción de la fiesta de los toros porque pues bueno ustedes saben Tlaxcala es tierra de toros y creo que es un sitio donde todos debemos estar unidos para seguir promocionando. En el evento habrá una actuación especial de grupos de flamenco y un ballet folclórico de Apisaquito para Coracyt Noticias Giovanni Valdés. Bueno le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales recuerde buscarnos en Facebook como Coracyt Noticias al igual que en la red ex también recuerde que si usted desea tener a la mano toda esta información que le presentamos puede consultar www.sndigital.mx Continuamos con más información la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación relacionada al ataque con arma de fuego contra una persona del sexo masculino ocurrido alrededor de las 16.55 horas en la zona de jardineras de la entrada principal del hospital de Calpulalpan Asimismo autoridades de los tres órdenes de gobierno emprenden un operativo coordinado de búsqueda para dar con los presuntos responsables A través del C5I se lleva a cabo también el videopatrullaje respectivo para contribuir a las investigaciones En cuanto se genere más información se dará a conocer por los medios oficiales Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos a Coracyt Noticias Regresamos Gracias por continuar acompañándonos en Coracyt Noticias Continuamos con más información con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia del cuidado y de la salud renal se llevó a cabo la primera carrera por la salud renal en la que participaron tanto personal de salud como pacientes renales vea usted Con la finalidad de crear conciencia en la población sobre la importancia del riñón así como prevenir enfermedades renales en el estado en el hospital general IMSS Bienestar de Tlaxcala licenciado Anselmo Cervantes Hernández se realizó la primera caminata por la salud renal Lo que estamos buscando es crear conciencia de la importancia de cuidar nuestros riñones de llevar un estilo de vida activo y un estilo de vida sano lo importante aquí es que pues bueno dentro de todos las recomendaciones que se dan a nivel mundial del cuidado de los riñones se encuentran fuertemente arraigado lo que es invitar a la gente a tener un estilo de vida sano o saludable una dieta saludable junto con actividad física que mantenga a los pacientes fuertes y aparte de los chequeos que normalmente deben de hacerse para detectar enfermedades tempranamente El recorrido se organizó en el marco del Día Mundial del Riñón y participaron pacientes renales y personal del sector salud El hecho de acudir primero al área de atención psicológica ayuda bastante a los pacientes una porque primero es empezar a conocer qué significa la enfermedad dos empezar a identificar cuáles pueden ser las conductas que les pueden ayudar a modificar sus hábitos de vida de esta manera puedan apegarse mejor al tratamiento y tres empezar a identificar algún otro estilo de vida que pueda ser favorecedor para que puedan empezar a manejar los cambios en el estado de ánimo porque algo que pasa con los pacientes es que entran en estados de depresión de ansiedad por el temor a lo que va a suceder en el futuro entonces es empezarles a crear otro tipo de pensamientos más esperanzadores la psiconefróloga Selene Hernández remarcó la importancia de que los pacientes se mantengan fuertes mental y físicamente pues yo se las recomiendo a todas las personas que ahora sí que tienen mi enfermedad pues que no se dejen ahora sí por lo que uno tiene sino que sigan adelante en el evento personal médico brindó a los asistentes información de cómo prevenir enfermedades renales entre las recomendaciones se encuentran consumir suficiente agua tener alimentación saludable realizar actividad física y limitar el consumo de alcohol con información de Victoria Flores Coracid Noticias el sector salud de Tlaxcala informó que al momento la entidad tiene 26 casos confirmados de síndrome de Guillain-Barré además de 66 casos sospechosos y una defunción de un varón de 48 años de edad los municipios que representan el mayor número de casos son Tlaxcala Calpulalpan y Santa Cruz Tlaxcala ante esto la CESA exhortó al personal de las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención del estado a reforzar las medidas de capacitación del personal médico para identificar y atender los casos de síndrome de Guillain-Barré también solicitó a la población extremar precauciones e implementar medidas básicas de higiene el manejo adecuado y desinfección de alimentos principalmente de productos cárnicos y bueno mandamos un saludo a quienes nos ven a través de Facebook saludos a Chabelito Varela de San Mateo Ayeka muchos saludos y a Vicente Hernández que también se comunicó con nosotros a través de Facebook continuamos con más información tenemos una atenta invitación para aquellos profesionistas que buscan seguir escalando seguir aprendiendo y descubriendo el aprendizaje de su profesión pues la Universidad Politécnica de Tlaxcala les invita a cursar la maestría en ingeniería y ofrece seis áreas de desarrollo aquí le mostramos los detalles la Universidad Politécnica de Tlaxcala invita a cursar la maestría en ingeniería la convocatoria abrirá el próximo 27 de marzo y ofrece seis áreas de desarrollo de investigación tecnologías de la información automatización y control administración química biotecnología y manufactura informó su coordinador Jacobo Tolamatl Michkol y los invitamos cordialmente para que la cursen en dos años un año es académico con varias de estas asignaturas que son de las diferentes líneas de investigación es decir un modelo muy flexible y el siguiente año aplican su proyecto en la organización donde trabajen porque es una maestría profesionalizante donde te permite trabajar y seguir especializándote en tu área de desarrollo los interesados deben tener un perfil acorde a las áreas de ingeniería contar con un promedio mínimo de 8.5 y con disposición para desarrollar su capacidad de autoaprendizaje el campo laboral es muy amplio muy muy amplio la verdad es que como es profesionalizante el maestro en ingeniería se enfoca en desarrollar proyectos que solucionen necesidades de su organización orientadas a la optimización de recursos desarrollo organizacional incluso tenemos una línea de emprendimiento para desarrollar sus propios proyectos el horario es los jueves viernes de 4 a 8 los sábados de 8 a 2 de la tarde la recepción de documentos y entrevista es del 6 de mayo al 17 de agosto el curso propedéutico es del 14 de septiembre al 26 de octubre el examen de ingreso el 15 de noviembre y el inicio de clases el 7 de enero del 2025 para mayor información puede consultar la página https dos puntos diagonal diagonal uptlax punto edu punto mx diagonal index punto php diagonal maestría con información de Ana Sánchez coracid noticias y bien cuando inició la pandemia no imaginábamos que el término aprendizaje digital se volvería tan utilizado al grado de que hoy pues nos es muy familiar y además quiero comentarle que el día de hoy se festeja el día mundial del aprendizaje digital sin duda las nuevas tecnologías han cambiado nuestros hábitos tanto sociales como de aprendizaje este último tomó mayor relevancia a partir de la pandemia de COVID-19 en donde por primera vez escuchamos el término aprendizaje digital pero ¿qué es? ¿o a qué se refiere? el aprendizaje digital es cualquier tipo de formación que hace uso de la tecnología para facilitar la adquisición de conocimiento y habilidades a través de internet al brindar la posibilidad de acceder a recursos como videos presentaciones podcast y otros materiales educativos desde cualquier lugar y en cualquier momento para la asesora académica de la Universidad Pedagógica Nacional de Tlaxcala Gabriela Sandoval Gutiérrez el proceso de enseñanza ha evolucionado al trabajar en línea utilizar el teléfono e incluir las redes sociales todo esto ha sido una una evolución una evolución de la ideología un cambio de paradigma para el docente porque después de utilizar y estar acostumbrado solamente al pizarrón vamos avanzando y vamos utilizando otro tipo de recursos y ahora ya por lo regular ya no vemos un maestro que no traiga su maletín con su computadora y antes el maestro tenía miedo de usar la tecnología expresó que ahora el docente sabe que existen estas herramientas debe de buscarlas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje tenemos que aprender a verlo como una una alternativa como una ayuda porque realmente no nos desplaza no nos desplaza siempre va a necesitarse un docente frente al grupo o atrás de la pantalla siempre tiene que haber alguien que diseñe siempre tiene que haber alguien que construya siempre tiene que haber alguien que guíe el aprendizaje siempre tiene que estar la presencia del maestro no va a desaparecer ¿por qué? porque siempre el maestro es el encargado de guiar y de motivar de interesar al alumno de acuerdo a estudios de la ONU y la UNESCO durante la pandemia fueron los países con menos infraestructura y sistemas de aprendizaje digitales los que sufrieron mayores interrupciones en su educación para Coracyt Noticias Giovanni Valdés y hoy queremos felicitar a las y los trabajadores sociales a quienes en reconocimiento por su loable labor cada 19 de marzo se conmemora se festeja a los y las trabajadoras sociales y también es conocido como el día mundial del trabajador social el trabajo social ayuda al desarrollo de relaciones humanas saludables fomenta los cambios sociales que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida por ello para reconocer la labor de los profesionales del ramo cada 19 de marzo se celebra el día mundial del trabajador y la trabajadora social Gisela Márquez Valencia desde hace 24 años desempeña esta labor en el sector escolar nosotros lo que hacemos nosotros lo que hacemos es un primer nivel de prevención en la salud mental entonces nosotros hacemos orientación y consejería fundamentalmente nosotros no damos terapia por ejemplo eso se lo dejamos al psicoterapeuta entonces nosotros somos el primer de ayuda nivel de ayuda en salud mental esta ayuda se basa en la detección oportuna para poder actuar a tiempo ante cualquier situación de riesgo sabe que la prevención es fundamental ya que hoy los infantes y jóvenes están expuestos a diversas problemáticas la prevención de problemas sociales por ejemplo el suicidio el que los jóvenes consuman droga desde la educación pues estamos viendo la cuestión de que los chicos adquieran habilidades de estudio que se fortalezcan la autoestima mejor en sus actitudes entonces vamos abordando toda esta problemática desde el inicio del ingreso del estudiante al medio educativo el Día Mundial del Trabajador Social se instauró desde el 2007 con la Federación Internacional de Trabajadores Sociales Corazón Noticias Giovanni Valdés pues muchísimas felicidades a cada una y cada uno de ellos así que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más información a Corazón Noticias Regresamos en corto se ubica Tlaxcala por 19º mes como la entidad más segura del país de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue sede de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública participaron seis entidades federativas que conformaron la zona centro aprueba Congreso Local creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado institución que se encargará de investigar y perseguir de manera estratégica los delitos del Fuero Común albergará Tlaxcala por tercer año consecutivo Clasificatorio Olímpico de Voleibol de Playa se realizará del 19 al 24 de junio Estamos nuevamente con usted y queremos comunicarle que lamentablemente ha vencido el plazo y 954 ciudadanos que realizaron su trámite ante el Instituto Electoral no recogieron su credencial para votar y dichas credenciales quedarán resguardadas por el INE hasta el próximo 3 de junio Al vencer la fecha límite para recoger la credencial de elector el Instituto Nacional Electoral de Tlaxcala resguardará un total de 954 documentos que no fueron recogidas por la ciudadanía La vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Eilenza Caula Cárdenas mencionó que la entrega se reanudará hasta el 3 de junio El pasado 14 de marzo fue la fecha límite para recoger las credenciales en total en el estado quedaron pendientes de recoger 954 en el distrito 1 con cabecera en Apisaco quedaron 266 en el distrito 2 con sede aquí en Tlaxcala capital quedaron 446 y en el distrito 3 quedaron 242 Sin embargo las personas que hayan perdido su INE tendrán hasta el 20 de mayo para solicitar una reimpresión siempre y cuando tenga vigencia Sí, sí están operando solo nuestros módulos fijos los módulos itinerantes ya no están operando nuestros módulos fijos ubicados en Apisaco en Tlaxcala capital San Pablo del Monte Zacatelco Huamantla y Calculalpan de 9 de la mañana a 4 de la tarde y están trabajando para atender las solicitudes de la ciudadanía referentes a la reimpresión Para mayor información puedes comunicarte al 246 46 252 99 o consultar las redes sociales de Facebook o ex del INET Laxcala Para Coracyt Noticias Victoria Flores Y antes de continuar con más información queremos mandar saludos a Rocío Pérez Briseida e Isabel que están viendo las noticias Muchos saludos a ellas y bueno vamos a continuar con más información una tradición que se ha trasladado a las minas de Tiza en Panotla fue la escenificación que realizó el grupo Proyección Juvenil de Chiautempan vea usted de qué se trató ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos esos cobardes! Menos yo Por eso he venido a decirte que me das y te lo entrego lo que debe probarte en vez de ser su amigo soy su enemigo cuando la letra dice si cometieras de muerte a un esclavo o a un esclava para ciertos siglos de plata la no verén vosotros vosotros vais a cometer a Jesús que no es un esclavo que desciende de la raza de David bueno según él dice y el precio que hace puesto es muy bajo creo que a seis buena compra está hecho el trato ¿cuándo le das ese dinero? cuando nos entregues a Jesús está en una noche ¿a qué hora? antes de la vejiga media ¿dónde? yo vendría a deciros el sitio donde podés prenderle entonces se te entregará el dinero el grupo proyección juvenil de Chautempan realizó 12 escenificaciones en las minas de Tiza de Hueschoyucan municipio de Panotla al respecto el director de la agrupación Gerardo Armas mencionó que en esta escena participaron 40 personas pero en total son 160 hombres y mujeres quienes integran la agrupación vamos a correr la escena de los fariseos le llamamos Judas ante el Sanedrín es una parte en donde Judas comete la traición y vende a Jesús a los fariseos y también la otra escena que es la del martirio en donde ya Jesús es maltratado por los verdugos y los soldados a donde lo coronan donde lo flagelan y pues es una parte donde él empieza ya a sufrir ese martirio los integrantes de la agrupación proyección juvenil manifestaron su alegría por participar en esta representación ya que se sienten cobijados por el amor de Dios al cumplir esta encomienda con información de Victoria Flores Coracid Noticias En otra información para este próximo periodo de Semana Santa la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene pronósticos optimistas en cuanto a las demandas de sus productos y servicios La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados proyecta alcanzar durante el periodo vacacional de Semana Santa un incremento en la demanda de sus productos y servicios de entre el 80 y 100% El presidente de la Canirac Javier Zamora Ríos informó que los establecimientos adheridos a la Cámara ofrecerán durante este periodo algunas ofertas y promociones a las y los visitantes Pues mira como promoción cada quien lo maneja en lo individual si va a haber promociones de lo que tenemos entendido no puedo referirte a alguna en específico porque te digo todas cambian desde un dar un cóctel de bienvenida lo único que hemos tocado el tema es en cuestión de seguir con la prevención y con estas medidas que teníamos en pandemia de gel antibacterial sugerir a la gente que lavarse las manos guardar más higiene en la preparación de alimentos en eso hemos insistido con los restauranteros Zamora Ríos precisó que actualmente la Canirac reúne a más de 100 establecimientos y genera 1.500 empleos La verdad es que creemos que es una buena temporada de Semana Santa todavía no alcanzamos a recuperarnos al 100 con lo de el COVID la pandemia la semana pasada Santa no estuvo tan buena en esta estamos esperando mucho más gente yo creo que vamos a llegar entre el 80 y el 100% en muchos de los establecimientos principalmente en las ciudades grandes Tlaxcala Capital Santana Pisaco Guamantla Calpulalpan yo creo que vamos a alcanzar del 80 al 100% de ocupación El empresario reiteró la invitación para que tanto tlaxcaltecas como turistas y visitantes consuman los productos y servicios que brindan los establecimientos locales durante el próximo periodo vacacional Para Coracit Noticias Ana Sánchez Y el día de hoy también queremos mandar muchos saludos y felicitaciones a todos los artesanos pues el día de hoy se festeja en nuestro país el Día Mundial del Artesano y aunque en nuestro estado la fecha normalmente se festeja en otro día pues una buena cantidad de artesanos festejan el día de hoy pues coincide con el festejo de San José de oficio carpintero y artesano El 19 de marzo se celebra el Día Internacional del Artesano en varios países entre ellos México con la finalidad de reconocer y rendir homenaje a las personas que trabajan con sus manos creando obras únicas Esta fecha coincide con la celebración del Día de San José quien era carpintero y artesano y aunque la celebración oficial del Día del Artesano Tlaxcalteca es en mayo algunos artífices celebraron esta fecha en conmemoración a su santo patrono Estamos festejando nosotros entre compañeros el Día del Artesano que en verdad es el 19 de marzo directamente porque así es San José fue un artesano de madera ¿verdad? Y nosotros somos de barro pero también somos artesanos y aquí mis compañeros festejamos con el pastelito el refresco y en verdad estamos muy agradecidos Creo que el barro en sí es un mineral algo que viene de la tierra y el poderlo dominar yo creo que también es algo que me hace a mí en lo personal regresar como a mis antepasados esta parte desde hacer un plato un algo para la comida hasta algo más artesanal entonces a mí me relaja mucho y también hace que saque la parte creativa y experimental El proceso de elaboración de la cerámica desde la recolección de la materia prima el diseño grafiado hasta el horneado es importante concluyó Daramis quien piensa dedicarse a la producción de cerámica Coracid Noticias felicita a todos y todas las artesanas en todas y cada una de las diversas ramas existentes en la entidad con información de Edith López Coracid Noticias Vamos a hacer una breve pausa pero antes le dejamos con información nacional Breves nacionales El Congreso de Guerrero aprobó la remoción de la fiscal Sandra Luz Baldovinos como había solicitado la gobernadora Evelyn Salgado tras los hechos de violencia en los que un normalista de Ayotzinapa murió el pasado 7 de marzo Ante la ausencia definitiva de la fiscal general del estado fue emitida la convocatoria para seleccionar y designar a la o el titular de este organismo autónomo El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas al señalar que esta medida pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización fomentando la separación de familias discriminación y perfilamientos raciales que atentan contra los derechos humanos en la comunidad migrante El Servicio Meteorológico Nacional informó que en lo que va del año se han reportado alrededor de 400 incendios forestales en 22 estados de la República que han afectado a una superficie de 13.418 hectáreas Cerca del 99% de los casos son ocasionados por actividades humanas accidentes o negligencias El resto tienen como causa algunos fenómenos naturales entre los que destacan las erupciones volcánicas o las caídas de rayos En San Luis Potosí al menos nueve estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma del Estado resultaron lesionados luego que colapsó la estructura de gradas mientras se tomaban una fotografía oficial Al plantel llegaron socorristas de diversas corporaciones y trasladaron a las y los estudiantes lesionados a una clínica del IMSS Regresamos Un terremoto devastador de 7,8 grados acudió Turquía y Siria hace poco más de un año Los terremotos no conocen fronteras Grecia y otros tres países del Mar Negro entre ellos Turquía han decidido compartir datos y armonizar sus metodologías para mejorar la cooperación transfronteriza en la gestión del riesgo sísmico El objetivo de este proyecto europeo Redact es identificar rápidamente los daños y facilitar las operaciones de rescate en caso de seísmo Esto permitiría identificar las partes más críticas de los edificios de cara a la gestión de los equipos de socorro El presupuesto total de Redact es de casi un millón de euros de los cuales el 92% ha sido financiado por la política de cohesión de la UE Participan Grecia Rumanía Moldavia y Turquía Existe una alta probabilidad de que 2024 sea el año más cálido de la historia Así lo advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial al presentar un informe en el que se confirma que en 2023 se registraron niveles de calor sin precedentes desde que hay registros Además, la agencia de la ONU señaló que el diseño concluido en 2023 fue el más cálido desde que comenzaron las mediciones 2023 fue el más cálido de los 174 años de los caerregistros y la temperatura media mundial cerca de la superficie estuvo un grado con 45 por encima del nivel de referencia de la era preindustrial La dirección del Parque Nacional Galápagos informó de la reapertura de dos zonas restringidas a turismo terrestre la semana pasada en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos por sospecha de gripe aviar que han quedado descartadas tras los análisis correspondientes En un comunicado la dirección del Parque Nacional Galápagos recordó que el pasado 11 de marzo se generó una alerta sobre la presencia de varias aves muertas en algunos sitios de visita del oeste del archipiélago por ello se dispuso el cierre preventivo de las actividades turísticas terrestres en Punta Espinosa y Bahía Urbina En ambos lugares acostumbran a llegar embarcaciones turísticas y se realizan desembarcos y actividades acuáticas como kayak y snorkel Pactar una paz duradera para evitar una nueva guerra Fue la insistencia del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg durante su visita a Erevan la capital de Armenia Agregó que la alianza transatlántica respalda la soberanía de Armenia pero teme una reactivación del conflicto entre el país y su vecino Azerbaiyán Y bien estamos nuevamente con usted y le tenemos información local es un gusto compartirle que después de siete años del lamentable sismo del dos mil diecisiete en donde diversos templos y pues varios edificaciones se vieron afectadas por fin abrió sus puertas la parroquia de San José precisamente el día de hoy para festejar a su santo patrono en el marco de celebración del santo patrono San José su parroquia ubicada en la capital tlaxcalteca reabrió las puertas a los feligreses a siete años de los sismos de septiembre de 2017 que causaron daños en su infraestructura desde temprana hora la población tlaxcalteca se dio cita para celebrar y aplaudir la reapertura del templo las campanas repicaron las mañanitas se dejaron escuchar previo a la misa de las ocho de la mañana la cual fue oficiada por el párroco Marco Antonio Padilla Aguilar la infraestructura la infraestructura del templo luce en todo su esplendor sus retablos la pintura sacra las capillas y en el altar mayor comparten el nicho principal las imágenes de San José y el niño Jesús quienes gozan de un gran fervor y devoción por parte de los creyentes Marta Aguilar Arroyo Silvia Aguilar López y Alicia Vázquez Aguilar contentas por la reapertura ofrecieron a tole a los visitantes fue un cambio muy lindo y pues ya tanto que se anhelaba que estuviera abierta las puertas de esta iglesia la altura ya está le estamos aquí promoviendo la situación de que se abrió iglesia San José que estamos todos contentos porque ya es nuevo se abrió nuevamente y estamos felices para que todos asistamos a misa los domingos por favor es muy bonito muy lindo participar en la inauguración de nuestra santa iglesia nos tocó traer el atolito de maicito azul esperemos que a todos los feligreses les guste también la familia Moreno Vázquez se sumó al festejo y regaló tamales a los feligreses nos dio mucha alegría nos estremece el que ya haya estado este San José en el lugar donde debe de estar si nosotros como fieles y con mucha fe siempre venimos a pedirle a San Josecito este es lo adoramos mis hijos crecieron aquí en los grupos de los coros por la tarde el obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aquino celebró la misa oficial de reapertura de las actividades de la parroquia de San José un día de celebración y de compartir el pan y la sal entre la comunidad católica con información de Edith López por Asit Noticias Tiempo Extra y ahora le tenemos información deportiva queremos comunicarle que Tlaxcala nuevamente será sede de voleibol de playa en esta ocasión recibirá al clasificatorio olímpico olímpico norcerca y aquí le tenemos los detalles por tercer año consecutivo Tlaxcala será el epicentro de la emoción y la adrenalina del voleibol de playa al recibir del 19 al 24 de junio el clasificatorio olímpico de la confederación de Norteamérica Centroamérica y el Caribe estarán las mejores duplas del continente que disputarán los últimos boletos para la justa parisina accederán a ellos solo las duplas campeonas de cada rama México tendrá sus mejores cartas en la rama femenil Abril Flores Castro y Atenas Gutiérrez Guzmán la varonil estará representada por Juan Virgen Pulido y Miguel Sarabia Delgado en el 2022 la entidad comenzó con la recepción de eventos internacionales de esta disciplina fue anfitrión del tour mundial con la presencia de 34 países los ojos del mundo se posicionaron en Tlaxcala el año anterior la fiesta continuó al recibir la sede del campeonato mundial de la especialidad del 5 al 15 de octubre donde se repartieron las primeras cuotas para la fiesta olímpica parisina estuvieron los mejores voleibolistas del obre fue un ajuste histórica al recibir una competencia que tenía 20 años de no salir de Europa Tlaxcala se convertirá en el cuarto estado de la república que recibirá el clasificatorio olímpico Norseca Mazatlán Sinaloa lo hizo rumbo a Londres 2012 Guayma Sonora camino a Río 2016 y Colima en vísperas de Tokio 2020 con información de la redacción Coracid Noticias La novena Águilas de Chiautempan integró para la participación en la Liga Regional de Béisbol Infantil un equipo mixto en la categoría 11-12 años participan de manera activa tres niñas Pamela Angie Surit que se desempeñan como primera base jardinera central y derecha respectivamente en su pase al BAT cumplen de forma destacada en esta labor para el manager del equipo emplumado Jorge Rosas Bueno esta incorporación ha sido positiva porque sienta las bases para que en un futuro cercano se forme un equipo femenil tenemos tres niñas jugando y a dos entrenando estamos ahorita aprovechando la cuestión del béisbol femenil que ya se está incorporando y por qué no por más adelante logramos formar nuestro equipo por lo menos tener las ya más grandecitas en el softball expuso que solo en esta categoría se permite la incorporación de menores de 12 años al tener menos riesgo para ellas que están en proceso de formación en el grande ya no y ahí si ya no tenemos a niñas porque ya la pelota es más dura un golpe siempre ya es más fuerte y ya es categoría pero esta de 11 12 años todavía las estamos incorporando así es es formación para ellas y ya de la categoría de 13 años ya pueden ellas empezar a brincar para el softball el partido de temporada regular celebrado en el campo deportivo próspero Caguansi de Chautempan las enfrentó ante Astros y bueno mandamos saludos a Adam Galaviz quien nos sigue a través de redes sociales gracias por estar en contacto con nosotros y con esta información hemos llegado al final de Corazit Noticias te invitamos a que el día de mañana esté con nosotros nos acompañe por supuesto en punto de las 8 de la noche por el momento nos despedimos igual me despido de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana Miroslava Amador buenas noches Corazit Noticias presentó Música 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 Gracias.